Gracias por ver el video 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 Y esto es Y yo quiero aplaudir Gracias por ver el video 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 Yo les pediría Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta luego Carlos ¿Puedo hacer la pregunta que se me gasta la batería? Gracias por ver el video 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 Y ahora se nos obliga a llevar a cabo el espacio Lo tenemos que hacer Y lo tenemos que hacer con poste negativo Y como reaccionas a él Pues yo reacciono mucho Yo me he manifestado Yo he ido a los tribunales pero yo precisamente por reaccionar me estoy llevando muchas críticas y me están asustando los medios de comunicación de la derecha y entonces realmente yo no puedo luchar en su estado, yo espero, como dice también la universidad, que se utiliza la gente para valorizar el trabajo que hacemos, para poner el valor lo que hacemos es preparar gente, formar gente, investigar, y tenemos cada vez más estudiantes, tanto por grados como por grados, porque la crisis trae más estudiantes y tenemos que implantar el espacio de los superiores y así con estos recursos no creo que podamos hacerlo. Pero cuando los trabajadores se movilizan y los becarios, aquí se les ha llamado de todo, fascistas, y no son fascistas, son anarcosindicalistas. Yo lo he escuchado por todas partes, cuando esa ciudadanía reivindica que no quiere pagar la crisis, aquí se les ha llamado de todo. Vamos, desde el público a los trabajadores que han sacado de una pancarta, reivindicando que no quieren pagar la crisis. Y algunos tienen contratos de becario, pero son trabajadores, no tienen contratos, no cotizan. No, no, algunos de estos eran becarios y no son trabajadores estables de la computencia. La computencia ha aumentado la plantilla. No, 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 conozco un caso. Nuestros dos, perdóname. ¿Conozco uno de ellos que estaba como becario? Bueno, no voy a entrar a discutir esto. La computencia ha estabilizado muchos trabajadores que estaban precarios. Hemos aumentado la plantilla con el número de alumnos descendentes. Ha crecido el presupuesto dedicado al personal, a los servicios, y quizás tenemos problemas por haber apostado tanto por el personal. Así que, todo lo que se diga, lo que es realmente muy bonitoso, es que gente que se dice de izquierda no sepa quién es el enemigo. El anarquismo no es ni de aquí también de derechas. El anarquismo está fuera del Parlamento, con lo cual no es de izquierda o de derechas. No, no, se confunde, se confunde. No, no, es democracia. Entonces, debían tener un poco más de claridad de ideas. No, no, ellos lo tienen muy claro, por lo que...